Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor gesta que más conocida por el ser humano. A través de sus páginas podremos encontrar historias de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubriremos a los conquistadores de cada país de la actual América. Podrás conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. Con este gobierno de ultraizquierda corre España el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y hablamos del Partido Popular que ha anunciado ya que votará en contra de la investidura de Sánchez tras el anuncio de su acuerdo con Podemos para formar ese gobierno de ultraizquierda. Su secretario general, Teodoro García Egea, dice que hará una oposición firme en el Congreso y también desde sus comunidades autónomas para corregir los destrozos que van a causar Sánchez e Iglesias. Hacer una oposición firme y una oposición constructiva para evitar los posibles daños que este gobierno pueda hacer a España, también desde las autonomías, también desde los ayuntamientos. Hay que reconocer que el Partido Popular ha celebrado los resultados electorales sin euforia, porque a fin de cuentas no ha conseguido superar en escaños al Partido Socialista. Pero bueno, no le han ido mal las cosas. Ha sido la formación que más se ha beneficiado de la repetición electoral. En solo seis meses, el PP ha ganado otros 22 escaños en el Congreso y 30 más en el Senado. En total, 52 nuevos parlamentarios. Una de sus grandes vencedoras ha sido Cayetana Álvarez de Toledo, que gana fuerza por su trabajo en Cataluña. El PP ha crecido en 86.000 votos en esa comunidad y ha adelantado a Ciudadanos como primera fuerza constitucionalista. El PP tuvo 70.000 votos más que Ciudadanos y 43.000 más que Vox. Y de ser ella Cayetana Álvarez de Toledo, la única que salió elegida por Barcelona el 28 de abril, ahora ha obtenido un segundo escaño por esa provincia, que será para María de los Llanos de Luna, exdelegada del gobierno en Cataluña y poco partidaria de dialogar con el separatismo. Otro vencedor en el PP ha sido Alberto Núñez Feijó. El presidente de la Junta de Galicia ha recuperado para el PP la primera posición en su comunidad después de haber quedado por detrás del PSOE el pasado mes de abril. El PP y el PSOE empataron a escaños, 10 cada uno en toda la comunidad, pero los populares son primeros en número de votos con 10.000 más que los socialistas. En abril, el PP había quedado por detrás del PSOE con casi 80.000 votos menos que los socialistas y 9 diputados, frente a los 10 de su adversario. Las autonómicas en Galicia debemos decirles que están previstas para otoño del año próximo. El PP también consiguió el dominio de uno de sus mejores resultados en Castilla y León. El pacto con Ciudadanos ha beneficiado al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. En su región, en Castilla y León, los populares han dado uno de los vuelcos más llamativos. Hace seis meses el PSOE fue claro vencedor en Castilla y León, con 12 diputados, frente a los 10 del PP. Ahora los populares han sumado otros tres escaños y han adelantado a los socialistas. Bien es verdad que la subida del PP es gracias a que Ciudadanos desaparece literalmente del mapa de esa región. Y el gran beneficiado ha sido Vox, que ha pasado de un diputado a seis. Eso sí, de las 10 circunscripciones en las que el PP ha sido primera fuerza política en toda España, cinco son de Castilla y León. Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. El punto negro, más destacado de los resultados del PP, se sitúa en Murcia, uno de sus feudos tradicionales. El PP ya perdió en abril frente al PSOE, ahora el partido ganador en número de votos ha sido Vox. Pero bueno, Ángeles, en general, buenos resultados. Ten en cuenta que, en fin de cuentas, se estaba jugando Pablo Casado como revalidarse él mismo como líder de la formación en función de lo que ocurriera en estas elecciones. Pues no me cabe ninguna duda de lo que dices. Ya lo hemos visto, lo hemos comentado antes con Álvaro Rivera, a quien vaya mi reconocimiento, como lo ha hecho igualmente nuestro propio presidente, Pablo Casado. De hecho, retuiteamos desde Villanueva del Pardillo un mensaje de Pablo Casado en este sentimiento de reconocimiento a la labor que ha hecho como político Álvaro Rivera, porque bueno, pues cuando son muchos años los que ya lleva Álvaro Rivera y creemos firmemente que ha sido una pérdida. Ya podíamos perder a otros en el camino, pero bueno, se ha quedado Álvaro Rivera. Y es una pena, porque mira, esto no hubiera sido así si se hubiese hecho caso a la propuesta que hizo Pablo Casado con España Suma, en el que le tendimos la mano tanto a Vox como a Ciudadanos de llevar una, igual que se hizo en Navarra, y ahora mismo pues tendríamos, yo creo que hasta una mayoría absoluta y no estaríamos hablando de este posible y potencial gobierno socialista, comunista, que muy probablemente vamos a tener que sufrir todos los españoles. Desde el Partido Popular, pues la verdad que se ha trabajado muy duro, así que es cierto que muchas veces se reciben ataques, pues como veníamos recibiendo por parte del compañero de Vox, de Ricardo, en el cual pues aludía a que si se habían subido los sueldos en... Bueno, realidades, pero esas realidades que tú comentas, pues también las sufrimos con Vox. Mira, en mi pueblo, Villanueva del Pardillo, tenemos a Vox gobernando, formando parte del gobierno con partido local, cuyo alcalde viene del Partido Socialista, se ha presentado en dos legislaturas por el Partido Socialista. Bueno, como Rosa Díaz, que la invitasteis el otro día, también venía del PSOE. Perfecto, perfecto. Ah, es que tenéis problema con la gente que viene del PSOE. Nosotros no tenemos ningún problema, ni con la gente que viene del PSOE, ni con la gente que es de Vox, ni con la gente de Ciudadanos, ni con cualquier ciudadano de bien. Lo que te quiero decir, que es que, y te hemos visto a lo largo de esta tarde, pues en esta mesa atacar, que si hace tiempo, que si tal, que si cual. No, yo no he atacado nada. Estamos hablando del presente, si, si no, tú atacas, tú tiras la piedra y luego quieres esconder la mano y decir que aquí no pasa nada. Eso es como lo de España, sumas. Ahí se equivocando. Se tira la piedra y dice, es que no tengo que regalar. Fran, aquí vemos los políticos sentados en la mesa y tú y yo, como ciudadanos de a pie, observamos cómo, mientras se pelean entre ellos, la casa sin barrera y con un gobierno bolivariano. Tenemos lo que tenemos, tenemos un posible gobierno extremista y comunista a la puerta de la esquina y no os entendéis, carajo, entenderos de una vez, que vosotros sois los buenos, que no sois los malos. Tienes toda la razón, Fran, eso es lo que he dicho yo y eso es lo que ha dicho Silvia. No es lo que hay aquí en la controversia, lo que hay que entrar es, ¿qué vamos a hacer para que Sánchez, con los progresistas comunistas bolivarianos, son regresistas. Regresistas, sí, mejor, me gusta más ese adjetivo. Los regresistas comunistas bolivarianos no gobiernen este país y no lleven a la bancarrota este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer estos tres partidos? Yo creo que es lo que tenéis que trabajar, los tres, tenéis que trabajar porque esto no llegue a buen fin. Y si llega a fin, pues porque dure lo menos posible. Y en estos momentos es donde se demuestran los arrestos de viva España, aquí España, y España lo primero. Pero lo digo, por el señor de voz, por la señora del Partido Popular y por la otra señora que te va aquí de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos, hablaban antes de lo de España, eso es mi opinión. Lo de España, eso es mi opinión, pero sí, vamos a ver. Mira, vamos a ver, nosotros hemos... Hay que centrarse en lo que nos une. Vamos a centrar. El eslogan de esta campaña del Partido Popular era precisamente por todo lo que nos une. Sí, pero no habéis hecho nada. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Se ha presentado un senador por parte de Vox, de manera generosa, un senador nada más en la lista, para que cada uno de los partidos presentaran un senador y hubiéramos ganado el senado. Vamos a hablar del presente, las cosas son como son y no se puede llorar, pero es que si vais a analizar... Estáis hablando todos a la vez y no se oye a nadie, uno a uno. Bueno, pero quiero poner orden, vamos a ver, lo que no podéis hacer es llorar sobre la leche derramada. Las cosas son como son, ahora mismo tenemos una persona, que es el señor Sánchez, que quiere formar gobierno a toda costa y hay que hacer algo. Y lo que importa es ahora, el presente y el futuro, no el pasado ni llorar sobre el pasado. Ahí estamos de acuerdo, Silvia, ahí estamos de acuerdo y ahí siempre vais a encontrar al Partido Popular, pero también entiende que cuando se dicen cosas en la mesa, que se dejan ahí, no se pueden dejar pasar por alto. Esa oferta generosa que tú dices de Vox, te recuerdo que en las elecciones del 28 de abril, Vox no sacó ni un solo senador, entonces esa oferta generosa... ...el autonómico, el representante autonómico, pero no sacó ningún otro senador. Lo que es absurdo es decir que porque, vamos a ver, eso era una realidad, si hubiéramos puesto un senador cada uno de los partidos de aquí hubiéramos ganado mayoría absoluta en el Senado y vosotros no habéis querido porque lo que queréis es meter a vuestros senadores. Me parece fenomenal, es vuestra decisión. Insisto, Insisto, Sánchez ahora mismo está en la Moncloa con un presupuesto, con todo el presupuesto de todos los senadores. No, pues haberle dado la investidura a vosotros, si ahora evidentemente tenéis la realidad que tenéis ahora mismo, yo también reconozco la labor que hizo Albert Rivera en Cataluña, pero no ha hecho una buena labor desde el punto de vista político en la anterior legislatura. Yo estoy criticando a tu líder, no, pues entonces, insisto, estoy hablando del presente. No, pero ya me está diciendo lo del tema de España suma. Pero vamos a ver, estoy criticando a alguien, no, absolutamente estoy diciendo, insisto, hay una persona que tiene más peligro que, bueno, no voy a decir, he dicho... Mira, yo habéis visto lo que ha dicho Santiago Abascal, Santiago Abascal que no va a apoyar ningún gobierno dirigido por Pedro Sánchez, porque este señor ni siquiera, a través de la, escúchame, a través de la práctica parlamentaria, este señor no se reunió con nosotros cuando teníamos 2.700.000. No, no, si eso es vergonzoso y condenable. Ahora con 3.600.000 votos también dice que no se va a reunir con nosotros. Quiere hacer cordones sanitarios, quiere incluso ilegalizarnos, quiere insultarnos. Nosotros, Santiago Abascal ha sido claro y es lo que nos han votado. No somos, vamos a ver, escúchame, pero vamos a ver, a diferencia de Pablo Casado, que ha dicho en círculos empresariales que iba a llegar a un acuerdo con el PSOE, o Albert Rivera en su momento, que hizo un marco de gobierno con Pedro Sánchez firmado en el 2016, que lo firmó para llegar a la estabilidad... Pero vamos a hablar del presente, yo creo que tenemos que hablar del presente. Pero escuchad, si estoy de acuerdo, me queréis escuchar, por favor. Estoy de acuerdo con aquellos polvos, aquí estoy de acuerdo con un poquito de brevedad y así podrá hablar todo el mundo. Es que en política hay que ser coherente y lo que no es coherente es lo que hizo Albert Rivera después de haber firmado en el 2016 un acuerdo con Pedro Sánchez, no haberle dado la mano para llegar a un acuerdo de estabilidad en la anterior legislatura. Vamos a ver, tenemos que trascender de eso. Bueno, ¿qué queréis que hagamos nosotros? Yo ya he explicado que el líder de mi partido ha dimitido, que desde luego la situación no digamos que es bollante en el Partido Ciudadanos, que desde luego hemos cometido errores de estrategia y quizás no ha sido de mostrar la verdadera cara de Sánchez que no hubiera estado dispuesto a tener un gobierno con Ciudadanos, porque hubiera sido imposible, pero quizás teníamos que haberlo mostrado y no hemos sabido mostrarlo a todos los españoles, a los 47 millones de españoles. Ese ha sido nuestro problema, pero yo ahora mismo no me estoy metiendo con Vox, cuando tú constantemente a través de tus comentarios siempre estás criticando a Ciudadanos. Yo te veía al Partido Popular. Y al Partido Popular, cuando con el Partido Popular nosotros tenemos diálogo y además compartimos gobierno, y tenemos una buena relación por y para los españoles y nos intentamos poner de acuerdo en todas las cuestiones por y para los españoles o para las personas que gobernemos, vamos, que siempre son todos españoles. Entonces Vox, ahora que ha entrado en las instituciones, digamos, en el Congreso con una gran representación, porque ahora tenéis más de 50, que 50 es lo que se necesita para, por ejemplo, interponer recursos ante el Tribunal Constitucional, luego tenéis una representación, digamos, más amplia, tiene que tener también una actitud, digamos, más de consenso, porque vais a ir al Congreso los diputados con una fuerza, no, vais a ir ahora con una mayoría representativa y tenéis una fuerza para lograr pactos. Entonces no podéis ir con una actitud destructiva de meteros con el Partido Popular o con Ciudadanos, que esa es la actitud que estás teniendo en esta mesa, cuando ahora mismo los españoles tenemos un problema que se llama Pedro Sánchez y como decía el líder antiguo de mi partido, Albert Rivera, y su Pedro Sánchez y su banda. Vale. Nosotros hemos dicho, y lo ha dicho Santiago Pascal, que nosotros no vamos a poner ningún inconveniente, al revés, lo vamos a lavar, que vosotros lleguéis a un acuerdo con el Partido Socialista, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, porque además lo habéis dicho en campaña y además incluso los argumentarios... Es que ya es una necesidad. Escúchame, es decir, que no tenemos ningún, o sea, que no lo vamos a criticar, lo ha dicho Santiago Pascal, ha dicho, nosotros lo vamos incluso a lavar, porque además lo habéis dicho en vuestros argumentarios, en vuestros hechos y en vuestra campaña. Habéis dicho que ibais a facilitar y que había que llegar a un acuerdo de coalición con el Partido Socialista para impedir que los separatistas gobernaran en España y los bolivarianos y toda esta gente, ¿vale? Entonces, hemos dicho que no lo vamos a hacer. Si lo hacéis, si lo hacéis, si lo hacéis, lo ha dicho Esperanza Aguirre, lo ha dicho Mariano Rajoy, lo ha dicho Pablo Casado, que nosotros no vamos a criticar, que lo vemos infinitamente mejor, por supuesto, que eso que se estaba planteando ahí con esos separatistas, pero nosotros vamos a ser coherentes y lo que queremos es que seáis vosotros también coherentes y nosotros lo vamos a hacer con lo que estamos diciendo. No vamos a meternos, si vosotros facilitáis un gobierno de estabilidad para España, nosotros vamos a irnos a la oposición y vamos a controlar que se hagan bien las cosas. Vale, yo os voy a decir una cosa, como persona de a pie, que no tiene nada que ver con ninguno de los partidos políticos que estáis aquí representados y mucho menos con los que no están representados. Bueno, la gente en la calle lo que quiere es sentido común, la gente en la calle lo que tiene en frente y lo que ve es a un enemigo que acaba de unir fuerzas con otro enemigo bolivariano comunista y de extrema izquierda y la gente lo que le pide a los tres partidos constitucionalistas, que son los tres que estáis aquí sentados en estos momentos, porque el PSOE está en el monte como las cabras y ni está ni se le espera, es que aún hay criterios para poder parar este Frente Popular que se nos presenta, porque aunque no queramos verlo, estamos como en febrero, como en junio del año 36, estamos como en junio del año 36 antes de que hubiera la sublevación militar. Entonces, los españoles lo que piden es cordura, lo que piden es sentido común, lo que piden es acción frente a la inacción de este gobierno y frente a la creación de un gobierno frente populista que nos lleve a la destrucción. Ángeles. No, de todas maneras, lo que tú estabas comentando, eso yo también te digo, es que mi partido también ha dicho que vamos a hacer una oposición firme, rotunda, que vamos a servir de contrapeso en aquellas comunidades autónomas en las que estamos gobernando. Hoy mismamente Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho públicamente, que vamos a seguir peleando contra el gobierno de España por todo lo que nos corresponde como comunidad autónoma, que vamos a seguir pidiendo. Bueno, pero es el gobierno del PP y de Ciudadanos. Del PP y de Ciudadanos, sí. No digo que no. Con el apoyo de Vox. Claro, no, no, estamos gobernando los dos. Isabel Díaz Ayuso, sí, pero bueno, las declaraciones eran de Isabel Díaz Ayuso. A mí me gusta... Pero si no llega a ser por Vox y la utilidad de Vox, no hubieran gobernado. Ahora está hablando Ángeles y no la vamos a interrumpir, Ricardo, ¿verdad? Gracias, por favor, acaba. Pues efectivamente, nosotros también hemos dicho que vamos a seguir jugando ese papel fundamental como oposición firme, alejada de los extremismos, que no quiere pactos con los independentistas, que no quiere saber nada de lo que plantean los radicales de Podemos, que vamos a trabajar por construir, por bajar los impuestos, como llevamos haciéndolo 16 años en la Comunidad de Madrid. En fin, que es que ese mensaje que tú dices son cosas que también nosotros queremos. Lo que yo te digo es que vosotros tenéis que tomar una decisión, o ser oposición o ser partido de estabilidad y de interés general. Nosotros ya hemos decidido, nosotros vamos a ser oposición a Pedro Sánchez. Vosotros no podéis decir una cosa en un foro y otra cosa en otro. Que también le pasó a Albert Rivera, decía una cosa en un sitio y decía en otro. Yo os recomiendo que tengáis claro lo que queréis ser. Si queréis ser un partido de estabilidad y del bipartidismo que tanto defendéis entre el PP y el PSOE, que lleváis 40 años, PP y PSOE, gobernando bajo cuerda y sobre cuerda, o que queréis ir a la oposición, decidiros, porque como no os decidáis, os puede pasar lo que le ha pasado a Ciudadanos. Lo que dice el Partido Popular. Y dale, no, no, vamos a ver, o hablamos uno a uno o levantamos este debate. No, 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 vamos a ver. La oposición oficial de mi partido la defiende Pablo Casado. Nos vamos a publicar, se acabó. Si no sabéis respetar las normas, para que nuestros espectadores nos oigan y habláis uno a uno, cerramos el debate. No, que quiero señalar un ejemplo de incoherencia de Vox, con el tema de las armas. No salisteis en plan diciendo que ibais a regular y luego minorasteis. Otra barbaridad de Albert Rivera. Ricardo, no interrumpas a otros mientras están hablando, no porque no sea interesantísimo lo que tienes que decir, sino porque nuestros espectadores no escuchan bien lo que decís si habláis varios a la vez. ¿Queda entendido? Gracias. Pero lo de las pistas es una barbaridad. Y dale. A ver, Ricardo, ¿no recularon después, al menos del posicionamiento de Vox o de cara a los medios, diciendo que no, que las propuestas respecto a llevar arma y utilizar la legítima defensa, pues que realmente no era lo que planteabais, sino que, bueno, que era un debate que ibais a abrir, pero que realmente no planteabais eso porque os disteis cuenta de que no tenía una buena recepción pública. Eso es falso. ¿Vamos a decir incoherencias? Bueno, pues, vale. Eso es igual. Mira, yo no me creo que Vox sea perfecto del todo y sea plenamente coherente. No, claro que no. ¿Alguna incoherencia habéis cometido? Claro, seguro, seguro. Seguro, todo el mundo. La primera incoherencia que has cometido tú, como representante de Vox, en esta mesa, es atacar, pero bueno, a soslayo, al Partido Popular y a Ciudadanos. No, yo no estoy atacando. Que no somos tus enemigos. Eso lo está interrumpiendo, evidentemente. No, es que no somos tus enemigos. Atacar a Albert Rivera, que Albert Rivera ha dejado la política, que le olvides. Me lo dice, me lo dice. O sea, que además lo ha dejado en una manera de emplear. Ahora sí quiero decir algo, que di lo que quieras y te aseguro que si alguien intenta interrumpirse, lo impediré. Toma nota, haz lo mismo, por favor, Ricardo, tu turno. Ahora, que yo no ataco a nadie, que no ataco a nadie. Yo simplemente digo cuál es nuestra posición, nuestra identidad política y ya está, es lo que yo defiendo. No quiero atacar a nadie y todo el mundo que esté a favor de darle estabilidad a España y a favor de los españoles. De hecho, nosotros estamos apoyando al gobierno de Andalucía, de Murcia, de Madrid. Si no llega a ser por nosotros, estos señores del Partido Popular y Ciudadanos no gobernarían en ningún sitio. Y Pablo Casado se hubiera quedado con 66 diputados y seguramente algún varón que otro le hubiera quitado de en medio. Nosotros hemos dado estabilidad a la Comunidad de Madrid, al gobierno, en el Ayuntamiento de Madrid, en Murcia y en Andalucía. Y somos la formación más útil en la anterior legislatura. ¿Qué ha dicho Ángeles? Bueno, pues retomando tus comentarios, no nos ataques porque yo he coincidido muchas veces con Silvia. Jamás nos hemos pisado los turnos de palabra. Nos hemos escuchado y nunca hemos tenido que cortarnos unos a otros. Efectivamente, sin el apoyo de Vox, pues no estaríamos gobernando como estamos gobernando en Madrid, en Murcia y en Andalucía. Y la posición oficial del Partido Popular no la digo yo, la dice Pablo Casado y hoy nuestro secretario general, Teo García Egea. He aludido a las manifestaciones que hoy también ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, del gobierno, de Ciudadanos y del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Eso no quita para que en una tertulia que estamos aquí, no solo representando a nuestro partido, yo más bien a nivel personal, porque a mí no me, yo no estoy en la cúpula del Partido Popular. Soy la portavoz del Partido Popular y Villanueva del Pardillo, concejal portavoz y aquí vengo y participo en calidad de presidenta o por mi cargo. Tengo muchas cosas que contar a nivel municipal y lo que digo más a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid representa más bien mi opinión personal. Y en ese entendimiento como opinión personal sí que creo que he coincidido con Silvia y con Fran en que efectivamente a mí lo que me pide el cuerpo es que se haga todo lo posible para que no llegue a ser real el gobierno de Sánchez con Podemos. Oído. Y efectivamente en esta mesa están sentados representantes de los partidos que pueden hacer eso. Escuchemos la voz de los ciudadanos. Fran. No, yo ya lo he dicho bastante claro hace un momentito. Lo que piden es sentido común y que los tres partidos constitucionalistas, Vox, PP y Ciudadanos, se pongan de acuerdo para frenar este Frente Popular. Dicho lo cual, yo me gustaría entrar en la pregunta inicial de este bloque. Estábamos hablando del tema del ascenso del Partido Popular y la marcha de Rivera. Era lógico, el Partido Popular hace dos años se quedó sin un líder y tuvo que afrontar un congreso extraordinario, un nuevo líder y se quedó prácticamente a ras de suelo. Pero, lógicamente, en el momento que el proyecto ha tomado cuerpo, el líder se ha ido haciendo con el partido, los votantes que anteriormente emigraron hacia Ciudadanos han retornado. Y te digo más, si Pablo Casado no se hubiese puesto tanto de perfil como se ha puesto durante la campaña electoral y estos dos meses anteriores, intentando eludir determinados tipos de temas, que ahí sí que toca aplaudir a Santiago Abascal, que ha entrado en ellos, pero muy cortésmente, sin entrar a saco como pretendía Sánchez, como pretendía Iglesias, para azuzar el verdadero fantasma de la ultraderecha, hubiera sacado más escaños. Eso lo tengo claro, que hubiera estado rozando los cien escaños. Lo tengo muy claro. Y luego, con respecto a lo que decía hoy el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Gea, es lógico, si es el segundo mayor partido con más votos tendrá que ejercer oposición, pero también tengo que decirte, y yo estuve ayer pendiente, porque me interesaba saber qué es lo que decía Casado, y los pillaron a contrapié. Escuché la rueda de prensa de Pablo Casado, muy nervioso, los 7-8 minutos que estuvo, muy nervioso, repitiendo muchos de los adjetivos y muchas de las palabras, lo que es inaudito en él, y no saber por dónde le habían marcado el gol Sánchez e Iglesias ayer. Entonces, yo creo que ante eso hay que recomponerse, ante eso tenéis, y yo lo vuelvo a decir, tenéis que aplicar el sentido común, tenéis que enterrar determinados hachas de guerra, si es que los ha habido, que yo desde mi punto de vista creo que no los hay, y sacarnos de ahí, sacarnos de ese enclave o de esa encrucijada en que nos va a meter un tío sin escrúpulos, y que lo único que pretende es dormir tranquilo en Moncloa, mientras el resto de los 46.999.999 ciudadanos dormimos intranquilos. Sigo pensando que Pedro Sánchez está jugando al susto o muerte, nos ha asustado a todos, prometiéndonos un gobierno de extrema izquierda bolivariano de la mano de Podemos, con los más radicales del panorama político español, y lo que en el fondo está esperando es que ante el miedo que nos ha causado, vengan ahora los partidos constitucionalistas, sean el Partido Popular y Ciudadanos, a echarle una mano, a garantizarle la gobernabilidad, a cambio de no caer en brazos de estos tan radicales. Luego, cuando Pablo Iglesias venga reclamando, oye, que tenías un pacto conmigo, simplemente le echará la culpa a los demás partidos, que como no le han dado el apoyo suficiente para sacar adelante ese gobierno, no lo ha hecho, con lo cual nos podemos encontrar en esa tesitura. Y efectivamente, quizá Vox se quede solo en la oposición, pero podía darse el caso, me imagino que los ciudadanos españoles... Hablábamos antes de Murcia, Andalucía y Madrid, estamos en la oposición, hemos facilitado gobiernos, estamos en la oposición, es un poco lo que ha dicho Santiago, ha dicho, si se facilita la estabilidad de España en contra de este pacto con los bolivarianos, nosotros no nos vamos a oponer, nosotros no vamos a decir nada. Pues lo mismo, es decir, en estos gobiernos de Andalucía, de Murcia y de la Comunidad de Madrid, nosotros no pudimos entrar tampoco, pero lo facilitamos por estabilidad y por responsabilidad, porque hubo incluso algún partido, aunque decís que no hablemos, que no quería ni que reunirse con nosotros, tuvo que el Partido Popular hacer de mediador, porque Ciudadanos no quería vernos ni en pintura. Entonces, de igual manera... Eso es lo que hay que suceder ahora. Escúchame, Tommy, eso es lo que hay que suceder ahora. Bueno, pues de igual manera... Eso de que ninguno de los partidos... Bueno, escúchame, Javier. Vete a los demás. De igual manera... No, no, escúchame, Tommy, vamos a ver, los políticos, ¿por qué no os escucháis a nosotros, a los ciudadanos? Si tiene que ser al revés siempre, tenemos que tragarles vuestras soflamas. Javier, tú eres más político que yo. Nosotros, como Ciudadanos, os exigimos que os sentéis a negociar. Tú eres más político que yo. Nosotros, los que hemos votado a alguno de estos partidos, a Ciudadanos, al PP y a Vox, estamos viendo cómo os pegáis entre vosotros y nos dejáis sin resolver nuestro problema, que es que nos vamos a enfrentar... ¿Ves? Hablan para no escuchar la voz del Ciudadano. Y que nos traguemos a un gobierno bolivariano. No, no. Soslayar esos problemas que tuvisteis en el pasado, soslayarlos y hablar entre vosotros, que es lo que queremos los ciudadanos. No queremos un gobierno bolivariano como el que se viene. Voy a decir un dato. Creo que no es el momento, la verdad. Creo que no es el momento. Yo no estaría constantemente metiéndome con Vox y se encontraría en una situación similar. Pero a lo mejor también, porque a lo mejor tengo unos valores y unos principios, también, sí, lo digo, pero como persona en esta mesa no me metería tanto, porque creo que no es el momento, sinceramente. Yo simplemente voy a dar un dato. Pero no lo haría. Por favor, Fran, voy a dar un dato. A ver, a ver si puedes. De haberse dado el España suma, en estos momentos tendría mayoría absoluta con 177 escaños. Eso es una falsedad. No, señor. Eso te coge. Vamos a ver. No, no. Es que vosotros tratáis a los votantes como números, porque me habláis de que escuchemos a los ciudadanos. No, vosotros no. Yo soy un votante y un ciudadano. Pero los votantes no son números, simplemente hay ecuaciones desde el punto de vista sumatoria. El votante como persona ejerce su derecho y mientras él... Es que... Cuando mete la papeleta, la papeleta se convierte en un número. Nosotros nos han votado un montón de votantes que votaban antes a la izquierda. Por supuesto. Y mucha gente de las clases populares que no le convencen ni las políticas del Partido Popular ni de Ciudadanos. Por lo tanto, hacer ese mejunje de meterlo todo en un saco y decir que con eso íbamos a ganar las elecciones es falso. Y además, te vuelvo a repetir, Fran, como me has traído el tema al debate, ¿vale? Vuelvo a repetir lo del tema del senador. Si se hubiera planteado un senador, cada uno de estos señores, de cada uno de estos partidos, hubiéramos puesto un senador, nada más para que la gente de centro-derecha hubiera marcado solo un senador en cada uno de ellos, hubiéramos tenido mayoría absoluta en el senador. Y no lo han hecho. Por lo tanto, es falso las cuentas que estáis llevando a cabo, que son falsas, porque a nosotros nos está votando mucha gente que está buscando en Vox una alternativa política y social que no ofrecen otros partidos. Porque los números están ahí, tú te coges. Los que os han votado a vosotros, los que han votado al Partido Popular, los que han votado a Ciudadanos. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa distinta, muy distinta al Partido Popular. Le aplicas don y te salen 100. Yo he estado en el Congreso. Y no hubieras perdido los 800.000 votos que se han perdido en algunas provincias. Fran, tienen más cercanía en determinadas cuestiones, como ideología de género, como memoria histórica, como determinadas cuestiones, el Partido Popular con el Partido Socialista, y de hecho, además, vienen sus argumentarios, que nuestra posición política en muchos temas, como el tema de la inmigración masiva también. Es decir, el Partido Popular, y yo he estado en el Congreso y en las comisiones, ha votado muchas más cosas. Y ha estado más de acuerdo en la negociación de las mesas con el Partido Socialista y con Ciudadanos que con nosotros. Por lo tanto, nuestros votantes... Te voy a decir una cosa. Pues el Partido Popular tendrá que empezar a cambiar, porque si no, va a bajar de los 66 que ya tuvo. Y llevan así mucho tiempo. Vamos a ver. Si es que... Te vuelvo a insistir en lo que hemos dicho antes, Ricardo. Al final, ¿qué tienes con el Partido Popular? ¿Más cosas que te unen o te unen más cosas con Podemos? Con el Partido Socialista. Si es que es así. Por eso gobernáis en Madrid, gracias a nosotros. Yo creo que ha quedado todo claro. No sé ustedes qué opinan. Tenemos sentados en esta mesa a Vox, al PP y a Ciudadanos. Son los tres partidos constitucionalistas que tienen en su mano poder hacer frente a un gobierno bolivariano planteado por Pedro Sánchez, dándose ese abrazo del oso con Pablo Iglesias. Más vale que se pongan de acuerdo para hacer cosas juntos. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar ahora de la cumbre del clima. De inmediato les contamos, con lo cual le agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado. Don Ricardo Chamorro de Vox, gracias por haber estado con nosotros. Ángeles Soto del PP, gracias por estar con nosotros. Y Silvia Sabera y Ciudadanos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Fran, en nombre de la ciudadanía en general, que se ve desasistida por sus políticos, gracias por habernos acompañado. A ti y a vosotros, como de costumbre. Le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche, cómo realmente se lleve a cabo este gobierno bolivariano de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y los de Podemos en los ministerios. ¿Creen ustedes que España corre el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela? Si creen que no, 905-80, 81-40. Si creen que sí, 905-80, 81-41. Levantamos nuestra mesa política de hoy y de inmediato recibimos al embajador de Taiwán. ¿Sabían ustedes que Taiwán es un país pionero en el mundo evitando emisiones de CO2, evitando el calentamiento global y con medidas para proteger el medio ambiente? ¿No lo sabían? Pues curiosamente es un país que no está oficialmente invitado a la cumbre del clima que se va a celebrar en Madrid. Pequeña pausa y les contamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? La democracia, ¿qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video.